El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar unir al mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, ya sea el otro que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que temer Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Te canses de luchar Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, la fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Con amor y esperanza, podemos rescatar Dominaremos tú y yo Tú y yo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos latino Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro